bienvenidos a nuestro canal si deseas mantenerte informado de las casas en venta en méxico te invitamos a que te suscribas en esta ocasión les traemos una bonita casa en colonia florida en álvaro obregón en ciudad de méxico la propiedad posee 351 metros cuadrados total 273 metros cuadrados construido cinco baños cuatro estacionamientos cuatro recámaras un medio baño conoce esta bella casa en condominio en venta ubicada sobre calle olivo en colonia florida en la planta baja tiene pequeño jardín frontal sala y comedor con chimenea área de recibidor medio baño cantina con salida a una terraza privada la terraza cuenta con asador y barra amplia cocina integral con alacena y barra recámara actualmente se usa para usos múltiples cuarto de lavado y cuarto de servicio con baño completo bodega en la planta alta tierra salón familiar tres recámaras cada una de ellas con baño completo la principal cuenta con balcón otro baño completo para dar servicio adicional tres lugares de estacionamiento y además un lugar en área común del condominio circuito cerrado de ocho cámaras la casa tiene paneles solares vigilancia las 24 horas el precio de venta es de 16 millones 500 mil pesos mexicanos la cuota de mantenimiento es de 2 mil 700 pesos mexicanos para más información al 5 57 9 75 58 15 5 5 6 6 6 7 7 8 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muchas gracias por seguirnos.